DJ Canario Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera Seguir tu cariño y coronarlo con luz de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera Dime si tus besos van rodando el cuadrado de mi esfera Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo piensa en mi Dime lo que piensas tu de mi Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más con ti yo diera Dime si la suerte de tu mañana se despierte mi ventana Que será de mi Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama Si estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo piensa en mi Dime lo que piensas tu de mi Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor se entrega Que vale la pena Que vale la pena Que vale la pena Si un amor te espera Que vale la pena Y así Dios admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto De su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabecino cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen de verdad Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colpa con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores No me deja ni me desampara, pues mi Dios es el Señor, el Señor es el Señor Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen de verdad Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen de verdad Pa' que lo piquen en la carabel y en los pies Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen otra vez Pa' que lo piquen en la carretera pa' que lo piquen de verdad Que yo le envío mis avipas pa' que lo piquen Y lo piquen en el dedo más chiste pa' que asbique Y lo piquen en la cara pa' que se te comunice Seguida te lo ironically Y lo piquen en la cara pa' que no me multiplique Cine Neee no neuve Y me iba a seguir un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de benguey y me dijo ¿Qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niaga en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos se quisecundieron Y que el suero ya se usó Para endulzar el café ¡Felicidades! 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 Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Ibel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprenda Como tu no comprendes Como tu no hay quien me acaricia Como tu no hay quien me acaricia Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Para mi travesía Al buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles 5 a la locura Recorrí Bariloche Y no pude encontrarlo en el Big Bang Y de paso por todo yo Yo viajé en el Chincancel No, 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 no Como tu no hay en esta vida Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprenda Como tu no comprendes Como tu no hay quien me acaricia Como tu no me acaricia Ni en la China ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Oh, oh, yeah Es que un amor como el tuyo es para siempre Vuela sobre manantiales y continentes Te digo yo que sí Risa las nubes del cielo Besa las olas del alba Y me con la madrugada Amas sin pedirme nada que tú me gustas Como tu no hay ninguna Como tu no hay quien me comprenda Como tu no comprendes Como tu no hay quien me acaricia Como tu no hay quien me acaricia Ni en la China ni en la Siberia Como tu también Como tu, como tu Como tu Como tu Como tu Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te parara enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Y me tratearon del alma Con playo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Ay, ay, ay Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Yo, tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no nos quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la vida Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Ella de clase era capaz de decir verdad Montada en un Mercedes Automático dos puertas Yo rodando en un atrante Con un pie adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique Yo estudiante de la UAS Ella asoma a un lado De ellos suma dificultad Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ay, oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego villano Ella almuerza galina Yo en un comedor social Tiene en su residencia Un sauna, una piscina En mi invención dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes ahí Se hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Ay, oye Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sincero Eran las siete de la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su presión Buscando vista para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Voy a pedir su mano Ojalá moja quedar de beber Voy a cortar un tramo Y mi mano viene Vamos a dar un apagio Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, que ya me da Y mi mano viene Vamos a dar un apagio Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera Ay, que ya me da Y mi mano viene Cuando tenga tu permiso Voy a volar norte a sur Para buscar al divertido Te pido quien quieras tú Voy a prender tu cariñito Como cocuyo en el mar Y voy a hacer que un pajero Y acojas del platanal Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles Pa' alimentar el amor Pororoy, pororoy Pororoy Quieren pedir mi mano viene Vamos a dar un apagio Pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera Ay, que ya me da Y mi mano viene Vamos a dar un apagio Pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera por siempre Y de vestir a mi mano viene Pa' que me quiera por siempre Gracias.